Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta necesitas entrar ya bajo esa ventana juvenil Hola juventud, que bueno saber que nos esperan para juntos compartir este tiempo Ya estamos en año nuevo y nuestro colectivo regresa feliz de volvernos a encontrar Porque como siempre, aquí te ofrecemos buena compañía El 2023 nos dejó excelentes programas y hoy vamos a revivir algunos de esos momentos interesantes Que estuvimos en Ventana Juvenil Tu ventana ya está abierta ¡Asómate! Te propongo iniciar con un artista que a mí me impresionó mucho por su versatilidad Se trata de Lisandra Carrodegua Lo mismo la puedes encontrar como escritora, cantante o artista visual Con esas ansias de expresar todo ese caudal de emociones que lleva adentro Le proponemos irnos hasta el Café Jarachó para revivir ese momento Lisandra, siguiendo tus redes sociales, además de encontrar tu participación en diferentes espacios culturales Como músico y artista visual, me sorprende que también escribes poesía ¿Desde cuándo lo haces? Desde el preuniversitario, o creo que antes, pero así seriamente en la universidad Escribí mi primer poema que causó un poco de interés por parte de los asesores literarios Recuerdo que el poema se llamaba o se llama Gente y después lo convertí en una canción ¿Nos regalas una de tus creaciones? Sí, este poema no tiene título, pero el primer verso es el título del poemario Que sería La mar no quiere estar serena La mar no quiere estar serena Los peces se han ido a hacer pescados Nadar es el oficio de las tortugas Sobrevivir el de sus hijos La mar, lemer, dimir, lomor, lumur Las palabras flotan, los barcos se hunden Entonces, esos aretes que tienes puestos son tuyos Tú los confeccionaste Así mismo, estos aretes son realizados con un material que se llama Foam y goma eva Es muy, lo puedes sentir que casi no Bueno, me encantan, muy lindos No, pero entonces vámonos para ir para el espejo que te los voy a regalar Entonces ahora lo hacemos en cambio Mira, ponte estos para que no te vayas a quedar sin ninguno Tú sabes que ya los había visto en las redes sociales y me encantaron Así que este es un obsequio maravilloso Pues yo siempre cuando aprecio a alguien Quiero que se lleve algo mismo Así que tú sabes Qué bien te quedan Perfecto ¿Te gusta cocinar a Maya o eres de los que prefieres degustar? Si te soy sincero, se me da muy mal la cocina Pero se me da muy bien degustar los alimentos Yo también, así que ya no nos podemos casar Porque si los dos somos muy malos cocineros Definitivamente nos vamos a morir de hambre Parece que en ese sentido tú y Silva se llevaban mejor Claro que sí Bueno, pero yo sí conozco a alguien que cocina muy bien Es un excelente chef Y en el año 2023 obtuvo el tercer lugar en el concurso nacional de gastronomía promesa Bueno, entonces les proponemos revivir esos momentos La familia Isla Azul es como lo mismo lo digo Es una familia, entre todos nos ayudamos Un ambiente competitivo pero muy sano No hubo nunca algo así por señalar Que siempre se preguntaba, siempre se interactuaba Qué ibas a hacer, qué tienes pensado Y así cosas así Entre todos ahí nos ayudamos Pero bueno, gracias a Dios salió el resultado ¿Cómo fue el proceso de selección de la preparación culinaria que querías llevar al evento? ¿Y cuál fue exactamente? Siempre el, cómo te puedo decir El interés de la cadena siempre fue hacer un evento que fuera tradicional Muy tradicional, de comida criolla Y entonces en el sentido, siempre pensé presentar el plato de aquí del Hotel Portabao que nos representa Que es el plato de la casa, como lo llamamos nosotros Mejorar y perfeccionarlo con las últimas tendencias de la cocina actualmente Simplemente estamos celebrando el décimo congreso de la FEU Años, de la FEU cumple su 100 aniversario Somos una comunidad, todos nos llevamos bien Y esta alegría es lo que nos caracteriza como juventud que somos Tu ventana ya está abierta ¡Asómate! En el Cubadisco 2023, la agrupación Suprema Ley obtuvo premio en la categoría Música Popular Bailable Nuevas Propuestas Sin dudas, una noticia que acaparó muchísima información en los medios de prensa Tanto provinciales como nacionales Y aquí, en nuestro espacio, te proponemos revivirlo con alguno de sus músicos Ay mamá, como suena la timba Oye, a Chile la supremá Ay mamá, como suena la timba Música cubana que quema Ay mamá, como suena la timba Oye, la música soy adicto Ay mamá, como suena la timba Oye, el cielo del cubadisco Ay mamá, como suena la timba ¿Tú sabes qué esto es? Esto es, ventana juvenil Estamos aquí acelerando Esto es ventana juvenil Ganamos el cuba disco sacrificando Esto es ventana juvenil Ahora estamos aquí, estamos en la ventana Telefinal Dos fonogramas La supremacía y Como suena la timba Están nominados o estuvieron nominados En esta categoría de música popular Bailable Nuevas Propuestas Y bueno, resultó galardonado Este último, Como suena la timba ¿Dónde radica la riqueza De este disco? Bueno, la riqueza de este disco está primero Fue un disco grabado Totalmente como un estudio rodante Tuvimos el placer De que el estudio One La Habana Estara el estudio para grabar la parte de la percusión De drum con timbal Que es una parte que es más difícil de grabar Y la tumbadora también estuvimos grabando Y voces acá En el estudio de Oro Record Hicimos algo también por el estudio De Gilberto También, GM Records Pero bueno, la mayoría de las cosas se hicieron Totalmente en un estudio andante Como decimos una tarjeta de sonido La actor en una mochila Y de casa en casa grabando Y pienso que Todo salió de ahí También pienso que la riqueza de este disco Está en los invitados También que el lujo que tengo Tengo el placer de compartir con Michael Blanco O uno de sus temas De cuando él tuvo una agrupación Que se llamó también la Suprema Ley Este tema lo quise rescatar Y lo invité Y él se puso muy contento E hicimos este tema Un tema que se llama Rumbero También hay un tema Que es de mi autoría Que se llama Mi Son El cual lo hice Homenajeando al Son Y al maestro Alberto Álvarez Y donde tengo el placer De tener invitado a Manolito Simonet Es un tema donde ya me lanzo como cantante A cantar también Hany, ¿recuerdas que en una ocasión Te propuse un programa con Lázaro Más conocido como el Taja Que por cierto Es el único cubano Que ha participado en un campeonato Del mundo de fútbol freestyle Así es Sí, y es que yo sé que el deporte A ti se te da muy bien Como comentarista Porque creo que eso de practicarlo No va contigo Ahí están las imágenes Porque yo recuerdo Que hice muy bien el dominio del balón Bueno, mejor vamos a dejarlo ahí Y te propongo recordar ese encuentro ¿Tú crees que me prestas el balón? A ver si a mí me sale No se vean a reír Déjame alejarme Y seguimos en esta ventana Conversando con nuestro invitado Lázaro Luis Si usted le dice ese nombre En San Juan y Martínez Nadie lo conoce El Taja Para todos en el mundo del deporte Lázaro, ¿cuántos estilos De freestyle existen? Y por supuesto A ti específicamente ¿Cuál es el que más te agrada? El que más te gusta Bueno, sí En el freestyle O sea, existen varios estilos Uno es el lower Que consiste en hacer trucos con los pies El upper Que es con la cabeza El sit down El sit down que es acostado y sentado El lower down Que es tocarle con todas las partes del cuerpo Y bueno, la acrobacia La acrobacia que es mortales Y demás Y transición Y el Jordan style Y el Jordan style Que es parado en dos manos En lo particular A mí El que más me gusta Es el O sea, ahí tengo El Jordan style Que es parado en dos manos Haciendo parada de manos O truco con los pies Y la acrobacia De fortales He visto varias exhibiciones tuyas Por lo visto Según los estilos que me dices Puedo decir que los dominas casi todos ¿No? Sí, sí A ver El que más se me dificulta un poco Es el lower Por esto mismo De los balones Que O sea Se utilizan balones Original Y balones 4X mayormente Que es la marca del freestyle Y esos balones son más livianos Y te ayudan a hacer el lower Pero Como el mío no es tan liviano Se me dificulta un poco Pero los demás estilos sí Los míos no Nunca he tenido esa experiencia No sé cómo me Cómo me voy a enfrentar A ese choque Allá arriba Y alegro Porque va a ser mi primera vez Y voy a cumplir mis sueños Muy emocionados Y así comenzamos En nuestro año 2024 Recordando Viviendo aquellos momentos Muy interesantes En el año anterior Y que por supuesto Hoy se los trajimos aquí En nuestro programa Felices todos De seguir juntos En este colectivo Viviendo emociones Nuevas aventuras Contando las historias Que te convierten En la juventud que soñamos No hay tiempo para más La invitación Para el próximo martes Que vamos a estar de seguro Con un tema muy interesante Hasta entonces Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!